Yo no sé Si podrá Esta zamba Llegará Usted Bajo los luceros Va por la noche Buscando el pueblito Donde la dejé Bajo los luceros Va por la noche Buscando el pueblito Donde la dejé Por oír Otra vez La tonadita De su voz Niña de los ojos Color de olivo Me iré tras la zamba Romero De amor Niña de los ojos Color de olivo Me iré tras la zamba Romero De amor Estas ambas Estas ambas de usted La hice con nostalgia De piel y de voz Cuando usted la escuche Crecida en sombras Recuérdeme un poco Recuérdeme un poco Tan lejos Que estoy Cuando usted la escuche Crecida en sombras Recuérdeme un poco Tan lejos Que estoy Con el miedo Co Salud A su pueblo yo iré, llegaré cuando muera el sol. En mensajerías de luna y sueño para ver mi niña si no me olvido. Soy aquel que siguió tras su huella andaniela. Y hoy vuelve hasta sus pagos, olivareros, trayendo a penditas su pobre canción. Vuelve hasta sus pagos, olivareros, trayendo a penditas su pobre canción. Esta salva es de usted, la hice con nostalgia, de piel y de voz. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy.